Las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, Elisa Marie y Alexa Miranda están creciendo, de hecho la primogénita ya está toda una adolescente, por ello la actriz reveló cómo educa a sus dos retoños para evitar ser víctima de acoso o cualquier otro tipo de práctica abusiva en su contra, a Elisa lo que siempre le he dicho es que debe tener bien claro en su vida lo que quiere, lo que no quiere, que sea muy fiel a lo que ve en casa, finalmente también a lo que ella siente, reveló Bazán a los medios de comunicación, que tenga siempre la confianza de hablar con nosotros, de todo, creo que la educación, la confianza y el diálogo son las bases para que los niños se sientan seguros y tengan una vida mucho más plena. La actriz celebra que las mujeres denuncien cuando sufren cualquier tipo de acoso y pide que el apoyo sea hacia todas las personas que sufran actos de esta naturaleza, agradece que no ha tenido una experiencia cercana al respecto. Afortunadamente nunca he estado en una situación así y tampoco me ha tocado estar cerca, mencionó, pero me he enterado de muchas y me parece maravilloso que se alce la voz y nosotras apoyemos también, no nada más de mujer a mujer, sino también los hombres apoyen a las mujeres y viceversa, porque no nada más es acoso con las mujeres, también los hombres lo sufren. Geraldine Bazán se concentra en el cuidado de sus hijas y es enfática en evitar hablar de cualquier tema relacionado con su ex marido Gabriel Soto.